En el campo, disfrutamos un ratito del día, del sábado que el señor nos ha dado. Y Dios bendiga a la cuarta iglesia apostólica. ¿Quién es el pastor ahí? Omar Gámez. Dios bendiga al hermano, a Dios, le guarde también. Y pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Déjeme decirle, ¿cuántos creen que necesitamos de Dios? Amén. Ah, nomás tres. A ver, ¿cuántos creen que necesitamos de Dios? Amén. Hasta para poder ahorita jugar va a ser el señor le placiera. Yo ahorita ya no pudiera haber vivido este día cada uno de nosotros. Ahorita si usted toca su corazón, ahí está palpitando. Pero había un hombre en el cual, lo voy a leer brevemente, y muchos piensan, ahorita me goce porque el que anda jugando con nosotros, se me va, viene por primera vez. Rell, se llama él. Es pediatra, y por eso también se lo que estaba al pendiente del teléfono. Entonces, yo creo que estas llamadas son a veces quizá de un niño que está grave. Y como salía él del campo, no sé si llegaron a ver todas las llamadas o textos, y por eso se tuvo que ir. Y qué grato es que usted sea licenciado, que usted sea pediatra, que usted sea un gran hombre. Y vamos a ver aquí un hombre en el cual era un gran hombre también en el grado de que era hasta general. Pero déjeme decirle que aún al que usted vea al juez, aún de corte de un magistrado, aún también en esta mañana necesita de Dios. Y muchos pensamos a veces que por traer bastante dinero, porque tengo todo, tengo en la casa, una buena casa, un buen carro, creemos que no necesitamos de Dios. Y este hombre se llamaba Namán, y era general. Y usted sabe que un hombre que tiene autoridad, pues él aún hasta dice, ve, tráeme esto, ve, tráeme lo otro, necesito esto, tú haces esto, pues al fin general. Pero sabe de que tenía muchas cualidades este hombre, aparte de que tenía autoridad. Es el segundo libro de Reyes, capítulo 5, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, Namán general del ejército del rey de Siria, era en gran varón, delante de su Señor y en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvamento a Siria. Era este hombre valiente, en extremo, pero tenía algún defecto, una enfermedad que era leproso. Y este hombre, fíjese, a veces, aunque tenga muchas virtudes, y conocemos, no sé si usted conozca a Federico de la Vega, que es dueño de allá de Juárez, de casi todos los del río, dueño de la Carta Blanca. Claro. Y aún también, pues no sé, hasta donde yo se va, tiene muchísimo dinero, pero sabe de que él depende de un marcapasos, y aún también creo de oxígeno. Fíjese, aún teniendo tanto dinero, está limitado a un, como este hombre, era valeroso, tenía mucho, aún hasta también era reconocido porque era muy valiente, pero no se le podían acercar mucho porque era leproso, y esa enfermedad se contagiaba. Esa enfermedad se contagiaba, como hoy en día también el pecado. Usted se empieza a relacionar con alguien que fuma marihuana o coca, y al rato ya también, aún hay un dicho del mundo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con mafiosos, dice, ah, este también es mafioso. Si usted anda con, lo voy a decir así, hasta con homosexuales, dice, este también yo creo en lo mejor. Fíjese, ¿verdad que sí? Espero que no ande allí, aunque hoy en día ya acaban de pasar esa ley, ¿verdad? De que hombre con hombre y mujer con mujer, ¿usted cree que sea eso natural? No, ¿verdad? Mi señora creó el hombre y la mujer, y dice, y de Siria había salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Namán, dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando a Namán, a su señor declaróle diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole al rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Y partió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y vestiduras de grande calidad. Y tomando también letras para el rey de Israel, que decía así, luego llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que los sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las letras, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y que dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y parose a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne o tu cuerpo se restaurará y será sano. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor, su Dios y atará su mano y tocará el lugar y sanará de mi lepra. Este hombre, fíjense, como era el general y estaba impuesto a que todos lo reverenciaban y viendo su necesidad, aún el rey le mandó letras o una carta diciéndole a Eliseo, dijo, mira, sánalo, dijo, no, no es que no es así, ni por dinero, ni esto, sino que es por el favor de Dios, dijo, ¿qué acaso yo seré Dios? Y este hombre cuando llega con Eliseo, espera que salga Eliseo y le haga reverencia y le reciba con mucho, pues sí, con mucho honor. Y este hombre se enoja y dice, pues, ¿por qué no salió a recibirme? Pues si soy el general. Y luego todavía lo manda a lavarse en un río, que era el Jordán, en el cual, pues las aguas estaban contaminadas, se haga cuenta como el río Bravo, no era ni agua limpia para beber. Dice, ¿cómo es posible que yo siendo general, me mande este a un río a lavarme? Y se enoja y se va, dice el versículo 11, y se fue enojado diciendo, es aquí que yo decía que para mí saldrá luego y estando en pie me invocará el nombre del Señor y alzará su mano y tocará en el lugar donde tengo la lepra. Dice, y se fue enojado, mas los criados se llegaron a él diciéndole, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieres, ¿cuánto más diciendo, levántate y serás limpio? Fíjese que así obra el Señor con nosotros. Ya hoy en día, ya no hay ningún sacrificio que hacer. Dice que el sacrificio ya fue perfecto, hecho en la Cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar el regalo de Dios. Este hombre esperaba, yo creo que hacer algo más mérito y le dicen sus mismos criados, díganse, pues lo que te está diciendo no es difícil de hacer. Ve y métete al río, métete y zambúllate las siete veces que te dice. Dice, ahora, ¿por qué siete? Así es el Señor. Fíjese que a veces no entendemos el propósito de Dios. A veces creemos que lo que nos pasa, bueno, ¿y por qué esto? ¿por qué así? Pero así obra Dios. Y así es de sencillo. En este día, lo más lo que usted tiene que hacer es abrir su corazón y la voluntad de Dios se hará, dice, en su vida. Este hombre, lo único que tenía que hacer era obedecer, pero le costaba trabajo porque él estaba impuesto a dar órdenes. Y él siendo general, él no se podía humillar. Y es lo que vemos hoy también a veces en el hombre. Que a veces el hombre, le cuesta mucho trabajo reconocer que hay un Dios. Le cuesta mucho negarse. Por eso la palabra del Señor, la invitación del Evangelio es, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Y es lo que le cuesta a uno negarse. A veces las actividades, o quien es usted, como decíamos, si usted es doctor, pues yo no necesito de Dios, yo soy juez, yo no necesito de Dios. Pero aquí vemos que un gran hombre, que aunque tenía autoría, ¿y qué le podía faltar? Necesitaba sanidad. Necesitaba ser limpio de esa enfermedad que tenía. Y dice que, entonces él descendió, y zambullóse siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y puso se delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco, que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Régate que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese que ya lo difícil de este hombre, de la mano, fue humillarse. Y cuando va y se mete al río, y se zambulle siete veces, dice que cuando sale, que como la piel de un niño, y entendió que no había otro Dios, más que el Dios de Israel. ¿Cuántos dioses hay? Uno, dice uno su nombre, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, se doble lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, y aún lo que está debajo de la tierra, confesarán, que Jesucristo es el Señor. Así de que este hombre entendió, que verdaderamente había alguien que sanaba, y que no había nadie más. Lo único difícil para él, fue doblegar su orgullo, su postura, o su personalidad, o lo que él tenía, su propia, si usted es profesional, qué bueno es que un doctor, un juez, se dobleguen las cosas del Señor. Que aún aunque usted tenga títulos, reconozca que necesitamos a Dios. Amén, ¿quién vive? Y a su nombre. Y el versículo 16 dice, más él dijo, vive el Señor delante del cual estoy, que no tomaré, ningún presente, de lo que tú quieres ofrecer. Fíjese que hoy en día, estos hombres, Eliseo, predicaba la palabra de Dios, por amor al Evangelio. Este hombre le trae dinero, le trae presentes, a Eliseo, perdón, le trae presentes, y este hombre no lo recibe, y dice, no, yo no ando predicando aquí, por dinero, ni por plata. Dijo, yo todo esto que estoy haciendo, es por amor al Señor. Y la palabra de Dios, hay quienes que predican a Cristo, por amor a Cristo, otros por amor al dinero, y otros por amor a sí mismo. A veces por vanagloria, por saber que es un teólogo, que saber que fue al instituto. No, hay que predicar la palabra de Dios, por amor a Cristo, únicamente. Así este hombre, no quiso recibir los presentes. Dijo, no, yo no ando predicando la palabra de Dios, por ningún regalo. Este hombre sabía, el mandato del Señor, que era, ir y predicar el Evangelio, a toda criatura. Y fíjese que hermoso, dice, y el que creyere, en esta preciosa mañana, no se necesita que usted vaya, y se zambulla al río del Jordán, y que, no, nomás con que crea, al mensaje de salvación. ¿Cuántos han creído a este mensaje? A ver, levante su mano a los que son cristianos. Faltan algunos, miren, gloria a Dios. Bueno, sigue diciendo la escritura. Y dice, más vive el Señor, del cual estoy, delante de él. Y entonces, Namán dijo, rúebo después, que no se dará a tu siervo, una carga, y un par de asemillas, y a esta tierra, dice, ¿Por qué aquí, que delante de tu siervo, no sacrificará a holocausto, ni sacrificio, a otros dioses, sino únicamente, al Señor. Este hombre, Namán, y tenía quizá otra creencia, o creía en otros dioses, al ver esta sanidad en su cuerpo, dijo, hoy sé que vive el Señor, y ya nunca más voy a volver a inclinarme, a otra imagen, a otros dioses, porque sé que vive el Dios de Israel. Y sigue diciendo, y si esto perdona el Señor a tu siervo, que cuando mi Señor entrare en el templo, terremón, ¿para qué adorar? Y él se apoyare sobre mí, y yo también me inclinaré en el templo, y en el templo, me inclino delante del Señor, y perdonen esto a tu siervo. Y él dijo, ven, paz, y partió después de él, y caminó como en el espacio, de una milla. Y dice, la escritura, que la lepra de Namán, se le pegó, si usted ve, que allí había un criado, que se llamaba Gizi, este hombre, sí fue, y alcanzó a Namán, y le dijo, si mi, padre Eliseo, no quiso recibir los regalos, dijo, yo sí lo recibo, fue y lo alcanzó, fíjese, hay gente que aún así, sí hay que lo mueve, por las cosas materiales, y este siervo, se fue detrás de Namán, y la lepra de Namán, se le pegó a este siervo de Eliseo, a Gizi, por usulpar, por cobrar, por las cosas del Señor, por eso le digo, que las cosas de Dios, son regaladas, el regalo más caro, que se puede dar aquí, es la vida eterna, y eso es gratis, si no, no sería regalo, así de que en esta mañana, dele gracias a Dios, que ya pudimos correr, que pudimos disfrutar de este día, pero ahora falta el transcurso del día, que bueno que lo vivamos en el temor de Dios, y que no se le pegue esa lepra, como a una Gizi, hay unos que sueltan, la lepra, y otros que la toman, por decir, hay alguien, que ahora hizo un pacto, quizá en una prisión, en un lugar, de no volver a probar la heroína, la cocaína, o una droga, una sustancia, el cigarro, pero hay otros, que en este día, empiezan a tomar, esa sustancia, o la empiezan a probar, por eso es que usted, no pruebe nunca, del pecado, dice que, el joven va, con que, limpiará el joven su camino, y dice, con guardar la palabra del Señor, que lámpara está a mis pies su camino, y lumbrera, a una mi sendero, por eso es que, si usted quiere ser un hombre fiel, un hombre, de bien, es que usted, meditemos siempre, en las cosas del Señor, que aún lo que Dios le quite, todo pecado, no lo volvamos a tomar, por eso yo me gozo, con la juventud, y crea lo que yo también ando aquí, por ver a los jóvenes, y a mí desde chiquillos, traje el equipo de mi hijo, desde que estaban chicos, y seguimos, mire, todavía, y ahora ya son grandes, ya 25 años, todavía andamos aquí, y mientras que el Señor, me permita, a mí todavía, por yo voy a hacer esto, quizá en un tiempo, lo voy a decir, que a esto aún, la gente religiosa, lo reprobaba, pero yo creo que, en el tiempo del Señor, también los apóstoles, convivían, también, se reían, también, vivían, así de que, viva intensamente, intensamente, pero recuerden, sin droga, sin lepra, eso es lo que significa, ahora, la lepra, el pecado, que no se contamine, y que usted viva, limpio para el Señor, por eso el Salmo 1, dice, bienaventurado, el varón o el joven, que no anduvo en pecado, ni en silla de encarnecedores, se ha sentado, antes en la ley del Señor, medita de día y de noche, y fíjese esto, que todo lo que hace, prosperará, si usted quiere, tener o emprender un negocio, esto, dice el Salmo 127, que el que no edifica su casa, su negocio, todo su plan, su escuela, sobre el Señor, en vano, en vano edifica, por eso es que, cuando usted en su mañana, todo, aún hasta cuando le paguen, antes de cambiar ese cheque, antes de decir, póngalo, bendiga ese dinero, y verá que todo le va, a salir bien, amén, quien vive, y a su nombre, púngase en sus pies, vamos a hacer una oración, y vamos a bendecir también, a aquellos que nos estén, escuchando por internet, yo le pido, que levante ahí su mano, a aquellos que todavía, no han recibido al Señor, ahí este, le hemos dado una hora, vinieron unos jóvenes, también con nosotros, por primera vez, y pues queremos, también orar por ellos, ahí en sus lugares, Juan, Juan, o Antonio, Juan Antonio, Juan, o Iván, 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 y cuál es su nombre, Juan, ah, si ya ves, si hay un Juan, vamos a orar, hay alguien acá, que todavía no, va a la iglesia, a ver, ya valiente, ya ves, ese hombre era valiente, a ver, si usted, cuál es su nombre, Kevin, y tu nombre, Carlos, vamos a orar por Kevin, y por Carlos también, que ellos, dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, han oído la palabra del Señor, no es la del Pastor, es la palabra del Señor, así que abra su corazón, cierren sus ojos, inclinen sus ojos ahí, perdón, su rostro, cierren sus ojos, y vamos, Amantísimo y buen Pastor Señor, te damos gracias en esta mañana, por habernos permitido Señor, pues, deleitarnos también Señor, a través del fuego, de convivir Señor, en esta liga de fútbol, le pedimos por Kevin Señor, por Carlos, por Juan, por Iván, por Antonio Señor, que aún la palabra, que hayan escuchado Señor, que ellos se guarden, que usted, cobren sus vidas, que usted toque esa mente, ese corazón Señor, para que ellos, algún día Señor, y que no sea tarde, acepten Señor, abran la puerta de su corazón, y que le reciban, como su Señor y su Salvador, damos gracias, por esta mañana Señor, y también aquel, que nos está escuchando, y se está viendo Señor, a través de internet, bendiga aún, aquel que se sienta ahí, triste Señor, que se sienta solo, que abra también, su mente, su corazón, para que reciba, este mensaje de salvación, gracias por este regalo, tan precioso Señor, tan carísimo, pero que es gratis, para nosotros, que es la vida eterna, gracias por este sacrificio, hecho en la Cruz del Calvario, gracias por estos medios, de comunicación Señor, ahora Padre, bendiga a cada uno, de sus siervos, y aún también, a la iglesia Señor, al pastor, de la cuarta iglesia apostólica, bendiga a cada uno de ellos, y también Señor, a la iglesia, hecho 321, gracias Señor, te damos en esta mañana, amén, amén, un aplauso ahí para nosotros, Dios bendiga, y adelante, y adelante, el Señor, y 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 el Señor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.